transmitiendo vía satélite y es porque se nos han ido acercando poco a poco dos embarcaciones de la armada venezolana. En este momento estamos llegando prácticamente donde están aguas territoriales de Venezuela. En estos momentos puedo decirles que hemos visto una embarcación más pequeña que se ha ido acercando, debería estar a unas dos millas náuticas de donde nos encontramos nosotros y de igual manera hemos identificado un buque de la armada venezolana que está a unas seis millas aproximadamente de donde nos encontramos. Quiere decir que el régimen de Nicolás Maduro mantiene su resistencia y quieren evitar que esta embarcación con ayuda humanitaria que viene desde Puerto Rico pueda entrar a Venezuela. El destino final como se ve trazado en este plan es Puerto Cabello.